Hans Eduardo Mollins dice que si el arrebatamiento podría ocurrir cuando empiecen a construir el tercer templo. No, no, el tercer templo no lo pueden comenzar a construir porque va a ser el anticristo el que les va a dar el permiso de eso. Y aquí llegamos a un punto muy importante, muy interesante. Nos han bombardeado preguntándonos si ahorita Irán realmente es la guerra de Ezequiel 38. Y algo que es importante es lo siguiente, para que Irán ataque ahorita a Israel, Estados Unidos, repito, tiene que pasar a segundo o tercer plano. De otra manera entraría Estados Unidos a esta guerra e Irán y Rusia respaldaría y China a Rusia y a Irán. Y para que esto suceda tiene que cumplirse antes del rapto. Entonces la guerra de Ezequiel 38 se va a cumplir antes del rapto. Tal vez la pasemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento desaparece Rusia e Irán. Y entonces el anticristo, libre de Rusia y libre de Irán, tratando de controlar el Medio Oriente, el anticristo toma posesión del Medio Oriente y les hace un pacto a los judíos, o confirma un pacto para que comienzan a reconstruir el templo que va a tardar como tres años y medio.